Un tema que tiene bastante preocupados a los habitantes de este país, ¿por qué nos tiene preocupados? Por el fenómeno del niño. Entre los expertos consideran que puede haber desastres naturales, pero además la alerta se crea porque podría extenderse por un año el fenómeno del niño, juntándose con las lluvias de este año e incluso el próximo, ¿no? Bueno, hemos conversado con Felipe Bazán, ex viceministro de Riesgo, quien analiza el escenario que le espera a Ecuador, sobre todo porque se ha cuestionado mucho el pobre trabajo en prevención. Veamos lo que nos dice Felipe Bazán. Los niños más severos, más catastróficos que ha tenido Ecuador es 92, 93, 97, 98. El primero apareció en el mes de septiembre y el segundo, 97, 98, a lo que me refiero, en el mes de noviembre aproximadamente. Esos dos eventos dejaron unos daños bastante considerables en varios sectores. Por ejemplo, en la agricultura, que es lo primero que se afecta, lluvias permanentes, constantes, no por días, sino por meses, hace que el país un poco colapse hasta en su economía. Tenemos las suficientes herramientas como para estar informados. Tenemos alianzas con otros países para que la información sea y está siendo compartida, especialmente con Colombia, Perú, Chile, la misma nueva de los Estados Unidos, nos comparte información. Entonces, decir que no sabíamos es un tema realmente poco ciega de quien está diciendo o está viendo eso. La Secretaría de Riesgo ha emitido la resolución 156 de 2023, donde con varios puntos, cerca de 15, ha emitido algunas resoluciones y ha dispuesto algunas acciones. Estamos en un proceso histórico totalmente diferente, que nos va a tomar en plena campaña electoral y en pleno cambio de gobierno. Bueno, eso puede ser súper peligroso porque esa transición, esa brecha entre el gobierno que se va y el gobierno que llega puede dejar muchas personas, muchas familias de todo el país a la intemperie. Este evento océano atmosférico, no nuevo para las Américas, no nuevo para Ecuador, sería fatal, terrible, por no darle seguimiento, no intentar de recursos. Algunas instituciones del sistema nacional ya están débiles. ¿Por qué están un poco débiles? Porque han tenido una serie de actividades, tareas y eventos catastróficos que les ha dejado sin recursos, sin medios. Y puedo dar varios ejemplos, por ejemplo, a la UCI. Dos, esmeraldas. Tres, la actividad volcánica de este país. Lo que pasó en esmeraldas se dice, al menos los expertos dicen que no es niño, que es un invierno atrasado o retrasado. Si un invierno como ese no es niño, pongamos por favor a meditar, ¿qué va a pasar con el niño? Hay problemas en los albergues, los daños en la agricultura serán muy viables, muy visibles. ¿Qué más puede traer este niño en cuestión de riesgos, además de los daños colaterales, como la subida de precios de productos, además de la negación de las zonas agrícolas? ¿Qué podemos esperar de este niño? Hay escenarios que se van a volver a repetir. La migración de población. Eso es un tema que está en la memoria histórica. Esa memoria que dejó en el 81, 82, 97, 98, tiene que ser leída. ¿Cuál sería el error? No predecir lo que ya pasó, que se puede volver a repetir. Ahora, ¿qué pasa en Ecuador? Posiblemente los daños, la amenaza en sí sea menor, pero ¿qué va a ser mayor, estimada Blanca? La vulnerabilidad de la población. No nos olvidemos que en los años 82, 83, prácticamente la zona sur del Guayaquil, hablo de los Guasmos, Trinidad, Guasmo Norte, Guasmo Sur, Guasmo Central, todo lo que pasa ahora en el norte, en el sistema habitacional, no existía. Si nosotros vemos las estadísticas de los censos, 81 y 82, Ecuador tenía 10 millones de habitantes, 97, 98 tenía 16, hoy tiene 18. Las comunidades tienen que ser intervenidas, tienen que ser fortalecidas, tienen que ser equipadas, tienen que enseñárseles a actuar las primeras horas con sus propios medios, tienen que enseñárseles a rescatar al vecino. Eso es un trabajo comunitario que la región de las Américas, este lado de las Américas, descuidó los últimos 12, 15 años. ¿Cuál es la agenda de acción que debería seguirse? Este es un trabajo de varios niveles, juntas parroquiales, gobiernos locales o cantonales, prefecturas, gobierno regional, algunas instituciones están por zonas, y el gobierno central. Ninguna misión se cumple sin recursos. Cuando es un fenómeno del niño, no tenemos muchas canoas, no tenemos muchos botes, esos son recursos que se necesitan para evacuar población, ayudar población, y esos recursos hay que proporcionárselos a las instituciones. Los municipios tienen sus planes, esos planes tienen que tener soporte, y ese soporte tiene que ser financiero, porque será imposible sostener una operación a largo aliento, a largo plazo. El niño tranquilamente puede estar en nuestro país un año, y si no deja de llover se va a unir con el invierno 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!